¡Suscríbete al canal! Estás históricamente tan bien a lo largo de nuestro país y a lo ancho. ¿Cómo andan las cosas? Estamos muy bien, por cierto. Estamos con ansiedad ya de cara a un Juego Olímpico. Elijo cómo lo maneja. Clau, ¿cómo lo manejas vos? Tranquilo, primera experiencia. ¿Primera experiencia? Tranquilo, no te creo. ¿Tranquilo, en serio? Aprendiendo mucho y disfrutando. Bueno, vamos a ver cuando se acerque más la fecha, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Santi? ¿Estás tranquilo? Sí, Clau, soy muy tranquilo. ¿Sí, no? Yo estoy ansioso. ¿Vos estás ansioso? Con muchas ganas, es el último año y ahora es donde hay que apretar. Así que, súper ilusionado. ¿Por qué te agarrás a ansiedad siendo tan experimentado? ¿Por ser el último? ¿Por que cambiás de categoría? Hay un montón de cuestiones. No, por las ganas. Ansiedad en el buen sentido, ¿no? Ganas de entrenar, ganas de... Tuvimos un año duro nosotros este año y este año hay que trabajar mucho en el 2016, así que con muchas ganas de laburar. Más que nada, la ansiedad que tengo es de estar muchas horas en el barco y tratar de mejorar. ¿Cuánto le podés transmitir vos a él teniendo en cuenta que son diferentes categorías y son diferentes embarcaciones? No, acompañarlos. La verdad que Yago y Klaus están haciendo con el equipo de trabajo que tienen, un trabajo... Porque, perdón, hay que agregar eso. Yago, también el otro hijo tuyo, también compite con él. Sí, hay que... No, ellos están haciendo un equipo muy, muy bueno con el entrenador Miguel Sobiet, que es su tío. Sí. Y con Daniel Bambicha, que es nuestro preparador físico, que fue con Camau desde el año 93, trabajamos con él. Así que no, tienen su equipo y es importante que ellos hagan su historia. ¿Por qué nunca se te ocurrió ser entrenador de ellos? ¿O por qué no lo sos ahora? No, así empezó todo. Yo estaba en San Francisco, en la Copa América, y me llamaron por Skype, Yago y Klaus, diciéndome que iban a navegar juntos. Y al principio querían que los entrenen, los entrené al principio. Sí. El primer, no, medio año o algo así. Y en el verano estaba entrenando, corriendo por la playa y dije, demasiada presión, ¿no? Sí. No iba a aguantar el sufrimiento de verlos competir y de demasiada responsabilidad, ¿no? Claro. Así que... ¿Se sufre más desde afuera? Sí, sí. Sí. Sobre todo si conoces el deporte, porque uno tiene una manera de pensar o ves muy bien los defectos que están haciendo, las virtudes. Y después, si son tus hijos y te equivocás como entrenador en la planificación o en lo que estás diciendo, pensaba que iba a sufrir demasiado. Así que... Claro. Y por otro lado, también creo que es importante que ellos hagan sus cosas, ¿no? Que sea su programa, ¿no? Que no... Yo me gusta acompañarlos y ayudarlos siempre que me lo piden, pero... Pero que hagan su camino. Exacto. Y ese corto tiempo, igual que compartieron entrenando juntos, o que vos los entrenabas, mejor dicho, ¿cómo fue la experiencia? El primer campeonato que tuvimos creo que fue un sudamericano en Brasil, en Florianópolis. Yo digo siempre estar al lado de una persona con tantas experiencias y aprende mucho. Pero sí, fue muy bueno. De hecho, sigue siendo muy bueno, más allá de que no sea nuestro entrenador, porque compartimos muchos viajes y siempre que puede nos da una mano. Pero sí, la experiencia como entrenador fue buena, eran nuestros inicios y nada, nos ayudó mucho ahí a empezar a pensar cómo hacer para planificar y estructurar nuestra campaña. Y Claudio, perdón, ya que contás esa cuestión, ¿no? De la experiencia de él, lo que te transmitía y demás. ¿Y qué se sentía en ese momento? Porque él en el mundo de Lyotin es muy reconocido, es una figura recontra consagrada, lo contábamos más allá de la cantidad de euros que tuvo. Y uno imagina que atrae los focos de atención, tenerlo ahí en el medio de la competición, que te está apuntalando, que te está dando una indicación. Hay un entorno que lo está mirando también. Sí, obvio. Si vas caminando por la marina, el boatpark como llamamos, lo conoce todo el mundo. Claro. Pero bueno, eso también ayuda porque nosotros eran nuestros primeros campeonatos y mucha gente de las que competía contra nosotros, que también tenía mucha experiencia, lo conocía a él. Entonces, era como que teníamos muchas puertas abiertas para preguntar a la gente que realmente sabe. Claro. Nada, poder sacar información ya de entrada fue muy bueno. Y ahora, la verdad, aunque no sea tu entrenador, ¿hay críticas después de una competición o de un entrenamiento? ¿Te corrige cosas? ¿Es muy duro? Ahora no tanto porque no está metido en el equipo. O sea, obviamente, si está metido y nos ve y sabe cómo estamos, pero tenemos nuestro entrenador. Pero sí, cuando fue nuestro entrenador hubo críticas, discusiones, pero... Y igual así tranquilo como ella, no lo veo retándote nunca. Siempre es sano. ¿O alguna vez? ¿O alguna vez? Ah, mirá, como digo. Ah, sí, sí, sí. Santi, ¿cómo es esa publicidad que te hace? Ah, tienes razón. Es la parte que no se ve, digamos. Sí, lo que no es. Pero bueno, en el agua todo queda en la cancha. Ah, bueno, mira, a casa no se llevaba. No, nunca, nunca. Nada más. Bueno, bien. Santi, el cambio de categoría, este NACRA 17, ¿cuáles son? Porque quiero que cuentes un poquito más técnicamente, ¿no? Porque el que está del otro lado, quizás, el que es ávido, el Jotín, conoce. Pero quizás el público más común no está tan metido en las diferentes categorías. ¿Qué varía de lo que venías haciendo vos antes? Bueno, nuestro deporte, más en líneas generales, ¿no? Está dividido en 10 disciplinas olímpicas. ¿Qué viene a ser como para el atletismo, el 100 metros, salto con garrocha, salto en alto? Exacto. Entonces, nuestra categoría es un catamarán, que es igual al que corrimos con Kamao en las Olimpíadas de Atenas o de China. Es el atornado. Sí. El nombre es simplemente el fabricante. Es como decir que corre, juega con raqueta jet o lo que dice. Sí, sí, sí. Pero cambia el peso, cambia la disposición de algunos materiales. Sí, sí. Entonces, ahora hicieron un catamarán que navegamos ahora es bastante más chico que el que navegamos con Kamao. Tiene menos potencia. Y, sobre todas las cosas, es porque es mixto. Claro. Entonces, ahora la Federación Internacional y a nivel olímpico, el Comité Olímpico Internacional, está tratando de que el 50% de los participantes de los Juegos Olímpicos sean mujeres. Entonces, nuestro deporte, para incrementar el número de mujeres, puso esta categoría que es mixta. Claro. Y, bueno, es un gran desafío. Ya te voy a preguntar cómo voy a navegar con una mujer. Ya sé que viene la pregunta. Yo comparto la noche con dos mujeres y, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. Cada cosa que digo, te encuentro a mí. Sí, vos te... Bueno, sí. Ellas son las dos que mandan acá, ¿eh? No es tan así. Antes que eso, Santi y Klaus, les propongo compartir una pequeña bio que hizo la producción respecto de los momentos algunos destacados de la carrera de ustedes, como para ir sintiéndose cada vez más cómodo. Mira. Si hablamos de náutica en la Argentina, no podemos dejar de nombrar a Santiago Langui como uno de los máximos referentes de la historia de este deporte. Este arquitecto naval de 54 años va a Río en busca de su sexto Juego Olímpico y su tercera medalla después de los dos bronces conseguidos en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto a Camao Espínola. La aventura en tierras carioca será especial para Santiago por múltiples razones. Competirá en una categoría nueva, la clase NACRA 17 y por primera vez navegará junto a una mujer en un Juego Olímpico, Cecilia Carranza. Pero estos juegos no serán especiales solo por el plano deportivo. En marzo del año pasado a Santiago le diagnosticaron un nódulo en un pulmón y en octubre debió ser operado para extirparle el tumor. Ya recuperado y buscando su mejor forma física, el mejor combustible camino a Río para Santiago sin dudas va a ser el orgullo familiar porque en la cita olímpica debutarán dos tripulantes muy especiales, sus hijos Klaus y Yago. Klaus, el menor de los Lange y su hermano mayor Yago, mantendrán la tradición familiar compitiendo en la clase 49ers luego de haber obtenido la clasificación en el campeonato mundial que se dispuso en su casa al club náutico San Isidro en noviembre pasado. Padre e hijo, referente y promesa, Santiago y Klaus Lange nos visitan hoy en Deporte de Noticias por la noche. ¿Qué trabajo? Muy bien. ¿Está bien? Me gustó, mirá. Estaban muy concentrados los dos, mirá. Bueno, ¿cómo es? Se puso la piel de gallina. ¿Se puso la piel de gallina? Y ese video fue increíble, esa vuelta a casa habiendo conseguido el objetivo con papá ahí, increíble. Y el hecho de estar con tu hermano también es como que debe ser especial, ¿no? Hacer la competencia en familia. Sí, bueno, eso es algo que me lo preguntan mucho y para mí no es tan así. Mirá. Primero, la diferencia de edad con llegado es bastante grande, me lleva siete años. Se fue temprano de casa, así que mucho junto no vivimos. Pero bueno, y después en cuanto a la competencia yo lo tomo como en gran parte un trabajo. Quiero vivir de esto y bueno, no estás hablando de hermandades cuando estás compitiendo. Claro. Entonces pasamos a ser un equipo. Obviamente siendo hermanos nos conocemos mucho y sabemos muy bien cómo está el otro. Y nada, también compartimos todo esto en familia que para nosotros es muy bueno y lo disfrutamos mucho. Claro, claro. Te preguntábamos antes esta cuestión de esta nueva categoría con la dama que te acompaña, con Cecilia. Yo pensé que te habías olvidado. No me voy a olvidar nunca, no. Pero no te pensás que yo acá la paso bien toda la noche. Me estás poniendo un compromiso. Estoy haciendo catarsis acá, viejo. Acá no me dejan hacer nada, tengo las dos toda la noche. Qué exagerado. Ahora lo suyo. Qué exagerado. Mirá que mañana te quedás solo de vuelta. Ah, ya lo sé. No, la verdad que como toda cosa nueva es una gran motivación. La verdad que yo estaba afuera, nunca me hubiese imaginado que hoy estaría acá pensando en los Juegos de Río. Y se fue dando las cosas, estaba involucrado con los chicos. Y como dijeron ahí, mi principal motor es poder estar cerca de ellos, ¿no? Y hoy se cumplió el sueño de poder ir todos juntos a los Juegos y ahora tenemos que ir por más, ¿no? Claro. Y por suerte estoy con Ceci, que es una chica increíble, una gran compañera. Este año, el año pasado me acompañó más allá de lo deportivo de una manera incondicional. Sí, ya te vamos a preguntar eso también, porque fue un año muy especial. Y nada, la verdad que es interesante porque hay que, obviamente, cuando lo comparo físicamente de correr con Kamau o correr con Ceci, hay muchas diferencias en cuanto a potencia. Entonces, física, ¿no? Y te tenés que acostumbrar a esas cosas y muchas veces yo me pongo muy nervioso. Claro. Porque te vas acostumbrado a poner otro tipo de respuestas. Claro, exactamente. Y entonces, nada, ahora justo a final de año pude yo personalmente dar un gran salto para ayudar a Ceci a formar ese equipo. Somos un equipo nuevo y lleva un tiempo llevar a formar el equipo. Así que empiezo este año muy confiado de que vamos a crecer mucho con el equipo. Muy bien. Y además de la fuerza y de la potencia que recién decías, ¿qué otras cosas al estar acompañado por una mujer tenés que tener en cuenta? Y... ¿Qué sé yo? Somos impredecibles. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que te meten un brete la dama? Es que diga paciencia. No, no. No, la verdad que en lo personal con Ceci nos llevamos barro. Es muy buena compañera y nos llevamos muy bien. Y en lo deportivo principalmente está en la parte física. Es en eso. Lo más importante es eso, en la parte física. Y en la categoría que nosotros corremos, ex mixto, pero ella podría ser del timonel y yo del tripulante. Ah, eso quería preguntarte. En la contextura física sería más lógico que la mujer que es más chiquita, que tiene menos peso, sea la timonela. ¿Cómo es bien la característica de cada rol? El timonel es el que lleva el timón y yo tengo que hacer mucho menos desempeño físico que el tripulante. Y entonces ella tiene un desgaste físico tremendo. Entonces ella compite en su posición contra un chico de 75 kilos. Y yo como peso de 65 kilos que estoy tratando de adelgazar hace tiempo, ella tiene que también adelgazar porque los dos no tenemos el físico ideal, el peso ideal para el barco, se le complica mucho. Porque ella pesa 63 kilos y compite contra un chico de 75. Claro. Entonces para todo lo que es las maniobras se nota un montón. ¿Cómo es un día normal de entrenamiento de ustedes? De ambos, pregunto. Sí, yo soy medio obsesivo y trabajamos muchísimo. Normalmente empezamos a la mañana con una clase de yoga. En las giras que viene Daniel Espina, que es nuestro profesor de yoga, que trabajamos con él desde el año 93 también. Después hay veces que hay, sobre todo Ceci va mucho al gimnasio. Yo voy menos, hago una parte más aeróbica. Y después trabajamos en el barco, más o menos una hora y media por día. Así que hay que trabajar en el barco. A veces menos si estamos en un entrenamiento o si no tenemos nada técnico que probar. Después navegamos, estamos en el agua alrededor de cuatro horas, a veces tres. Y después por la tarde, a veces hay de vuelta, depende de la planificación que tenemos y en qué periodo del año estemos. Es de vuelta al gimnasio y sobre todo mucho tiempo mirando videos y analizando lo que hicimos en el día. Como un doble turno, extenso. Sí, es extenso. Los días, sobre todo nosotros, yo cuando hicimos la campaña con Camau, por ejemplo para China, hicimos los cuatro años en uno. Porque yo trabajo en barcos grandes y estoy en otras disciplinas que tengo que correr regatas. Entonces, otra gente, o por ejemplo los chicos, quizás lo tienen más organizado porque se dedican solo a eso. Porque yo, como padre de familia o como soy profesional de la vela, a la parte olímpica le dedico mucho menos tiempo. Entonces, cuando estoy en esto, los días son súper intensos. ¿Cómo fue, Klaus? Recién lo mencionaba tu padre, esta cuestión de la dificultad, ¿no? Por el tema de la enfermedad que te tocó pasar y demás. ¿Cómo fue pasar todo ese proceso? Esa etapa fue bastante difícil. Nosotros volvimos en agosto de un preolímpico en Río y a mí al día siguiente me operaron de los meniscos de la rodilla, que ya venía mal hace como tres meses. Y bueno, hice la recuperación y nada, a las dos semanas o no sé si tres semanas de haber terminado con la rehabilitación, ya empezando a entrenar. Salta lo de tu viejo. No, ya había saltado, pero saltaba que lo iban a operar y nos estaban pidiendo que vayamos a Barcelona para estar con él. Claro. Y nosotros teníamos un gran objetivo por delante, que era conseguir la plaza. Ya teníamos todo planificado. Ese mes antes del Mundial, habiendo podido entrenar poco dentro de todo por mi lesión. Así que nada, fue un momento súper difícil porque había que tomar una decisión. Nosotros siempre estuvimos tranquilos porque lo que él nos decía nos dejaba tranquilos. Claro. Él les decía que sigan con el objetivo. Sí, obvio. Claro. Y sí, ¿qué va a decir el padre? Pero bueno, había que tomar... No se preocupen chicos, ¿está todo bien o no? Sigan para adelante. Había que tomar una decisión. Y bueno, yo estaba un poco cansado porque había venido de un mes de rehabilitación, de estar todos los días de gimnasio, kinesiología, dando vueltas por todos lados. También tuve un accidente. Mi novia nos chocó un auto en la moto. A mí no me pasó nada y ella tuvo una luxo fractura de tobillo. Ah, cumplí. Una racha. Tuvo dos operaciones en dos semanas, estaba muy mal. Y nada, yo personalmente tomé la decisión de quedarme porque también sabía que él iba a estar bien y mis otros hermanos habían viajado. ¿Y él te transmitía eso? Sí, yo nunca supe mucho la verdad que sabía que estaba enfermo pero no tan grave como después creí. ¿Y Santi cómo lo viviste vos todo ese momento? No, yo... Sos un tipo muy tranquilo, hace yoga, da la sensación de que si hay alguien que podía encargar una situación así medio extrema, es alguien como vos que está preparado. Sí, la verdad que son esas piedras que pone la vida y hay que saberla llevar y la verdad que hoy mirando para atrás me cuesta decir. Sí, a veces es difícil decirlo pero fue una experiencia muy positiva. Claro. Los Teo y Borja, mis otros dos hijos, vinieron a Barcelona, hice toda la rehabilitación con ellos, salimos a pelear todos los días. Nada, obviamente que fue un momento duro pero la verdad que lo viví bien. Es lo que te toca y lo que más sufrí fue la impotencia, es decir, yo nunca fumé, nunca tomo. Claro, soy un tipo hipersano. Pero más allá de la impotencia, después dejó mirando para atrás una elección de vida, ¿no? Uno aprende un montón de esas cosas. Le cuento, perdón, al que no sabe de otro lado que te habían detectado un tumor en el pulmón, después te lo terminó extirpando, así se dice, salió todo fenómeno. Sí, yo no me quería operar por nada del mundo, yo soy medio cabezón a veces y diciendo... Ah, se me va a pasar, se me va a pasar. No, se me va a pasar. Pero no, salió todo bien, que yo con Teo y Borja, mis otros hijos, tuve una relación excelente durante este periodo y bueno, Yau y Klaus, por supuesto, también me acompañaron un montón y estaban acá y yo estaba contento que estén acá. Y nunca tuve ni nervioso ni mucho menos y sabía que todo iba a salir bien y por suerte todo salió bien y ahora, gracias a Dios, Yo tengo la zanahoria de los juegos que me ilusiona un montón y quiero darle a eso, ¿no? Y ese tiempo que vos perdés por producto de la salud, tiempo que perdés de entrenar, ¿cuánto te puede repercutir ahora? Y es lo que no sé, o sea, nosotros... ¿Pero vos pensás que sí? Te lo digo dentro de tres meses. Nosotros con Ceci habíamos empezado la campaña excelente, o sea, después de muy poco tiempo de navegar juntos, salimos segundos en el Campeonato del Mundo, que fue un logro muy importante y clasificamos para la plaza. Y nuestra planificación era que este año 2015, realmente lograr otros campeonatos importantes, buenos resultados. Bueno, eso se salió. Ahora necesitamos, no solo yo tengo que mejorar mucho físicamente todavía y recuperar el daño perdido en cuanto a horas de entrenamiento. Claro. Y nada, tenemos que tomar, empezar a competir fuerte. Entonces, todo eso va a ser en este año. Por suerte ya estoy acostumbrado a hacerlo porque lo hice siempre. Y ahora mis hijos están grandes... Está todo encaminado para que la cosa salga bien. Sí, por eso, así que... ¡Suscríbete al canal!